Yo creo que el principal palo en la rueda hoy de las negociaciones de paz con la insurgencia es la existencia misma del conflicto. Muchas de las acciones que estamos viendo han sido su principal amenaza. Las acciones de guerra que motivaron de manera inicial el inicio de estos diálogos pues son las que hoy estamos viendo en medio de esta confrontación y que están siendo usadas como razón para atacar los diálogos de paz. Nosotros no podemos compartir que se continúe en medio de la guerra negociando la paz porque esto puede truncar la seriedad de las negociaciones, la confianza del pueblo colombiano en las mismas y por ende un futuro escenario de reprendación. Hemos hecho el llamado entonces a un cese bilateral de hostilidades desde el inicio de estos diálogos para evitar que precisamente este tipo de acciones, que los muertos en combate, las retenciones del general, por ejemplo en este caso, de los soldados, la muerte de guerrilleros y de soldados colombianos, la muerte de civiles, la detención, por ejemplo, como ocurrió con el caso de uno de los negociadores del ELN y todo este tipo de acciones que son propias de la guerra, lastimosamente, esa guerra a la que estamos cansados, esa guerra que queremos terminar precisamente en medio de este escenario de negociación para que estas acciones no sean el obstáculo para que los diálogos concluyan en la superación de esta guerra que tanto dolor le ha causado al país. No le pertenecen los diálogos de paz ni a la insurgencia ni al gobierno, le pertenecen estos diálogos al pueblo colombiano. Y así lo manifestamos durante las pasadas elecciones presidenciales, donde muchos de nosotros renunciamos a una cantidad de paradigmas, prejuicios y preconcepciones para apoyar con nuestro voto los diálogos de paz. Lo hicimos convencidos de que era necesario que la paz es el camino y no hay otro camino posible. Es por eso que desde hoy, como en todos los escenarios, seguimos haciéndose el llamado a que se continúe en la mesa de negociación. No hay otra alternativa. El pueblo le reclama al presidente Santos y le reclama a la insurgencia el fin de esta guerra, de esta guerra dolorosa, de esta guerra que ha puesto a colombianos a matarse con colombianos. Es el momento de dejar atrás tanto dolor y no podemos aceptar que este tipo de motivos, este tipo de razones, trunquen la esperanza de millones y millones de colombianos.